Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficiado de ti y hasta el número cambiarte. Tanto que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila oficiado de ti y hasta el número cambiarte. Me rebotaste. Tanto que me rebotaste. Tanto que me rebotaste por eso. Conredo yo a mi me rebotaste por eso. Tanto que me rebotaste. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.